Música Dentro de las jornadas Construyendo Paz que está adelantando el Fondo Nacional del Ahorro, en esta ocasión visitamos los municipios de Amalfi y Puerto Berrío en el departamento de Antioquia, donde con sus respectivos alcaldes se firmaron convenios que facilitarán que estas comunidades accedan a su vivienda propia y a una mejor educación. Apoyaremos la construcción a través de las administraciones municipales de 700 viviendas, 400 para el municipio de Amalfi y 300 para el municipio de Puerto Berrío. Son viviendas dignas, son viviendas que cambian la vida de los habitantes de estos municipios. Estamos trabajando, construyendo la paz de nuestro departamento, de nuestro país, a través de la vivienda digna, de la vivienda con componentes de hábitat. Es una necesidad, es un derecho que tienen los colombianos. Este es un proyecto bastante soñado, creemos y que lo vamos a poder lograr, porque como pudieron ver la convocatoria es masiva, la necesidad es bastante grande. El déficit nuestro es de 2.000 viviendas nuevas, pues 400 ayudan a mitigar un poco el impacto, pero será muy importante para nuestro municipio ese número de viviendas. Construir territorio no es una tarea fácil. Tenemos un compromiso con dos grandes instituciones. Una, el Fondo Nacional de la Horros, y la otra con un gran amigo, que es Guillermo Palacios de Viva. Frente a estos beneficios que está llevando el Fondo Nacional del Ahorro a las distintas regiones del país, los antioqueños cada día están más agradecidos. Mi mamá también va a tener vivienda propia, entonces estamos muy entusiasmados, y ella me dijo que iniciara el ahorro programado con el Fondo Nacional del Ahorro, que nunca me iba a arrepentir, y aquí estoy. El que no se haga una casa, no se hace nada. El Fondo Nacional del Ahorro no tan solo está construyendo casas, sino que está construyendo paz. De los cerca de 160 convenios que se han firmado en todo el país, 60 corresponderán al Departamento de Antioquia. El Fondo Nacional del Ahorro continuará aumentando esta cifra para mejorar la calidad de vida de más colombianos. Fondo Nacional del Ahorro no tan solo está construyendo casas, sino que está construyendo casas,